¿Cómo limpiar los muebles de vinilo? Establecer una rutina de limpieza. Mezcla agua tibia y jabón. Usa jabón suave para limpiar el mobiliario de vinilo. Los limpiadores químicos fuertes no son necesarios en las limpiezas de rutinas si no necesitas remover manchas que se hayan fijado. En un cubo o recipiente mezcla una pequeña cantidad de jabón suave y agua tibia. Un jabón suave para lavar platos es una buena opción para limpiar el mobiliario de vinilo. La cantidad precisa de agua y jabón suave que vas a necesitar dependerá de la cantidad de vinilo que vayas a limpiar. Las piezas grandes de vinilo necesitarán más agua y jabón que los muebles pequeños. Friega los muebles de vinilo con un cepillo de cerdas suaves. Elige un cepillo suave de cerdas de plástico. Utilízalo para fregar el mobiliario de vinilo por todos lados. Puedes ejercer suficiente presión. Ya que los muebles de vinilo son bastante resistentes. Frota todo lo que necesites para eliminar la suciedad. Residuos y decoloraciones. Enjuaga tu mobiliario de vinilo con agua limpia. Para el mobiliario exterior de vinilo. Resulta más útil usar una manguera para enjuagar cualquier residuo de jabón de los muebles después. Defregarlos. Para el mobiliario interior de vinilo. Usa un paño o toalla mojado en agua limpia. Asegúrate de enjuagar con una manguera o de limpiar con un paño hasta que el agua salga limpia. Dejar residuos de jabón sobre el mobiliario de vinilo podría estropearlo. Seca los muebles. El mobiliario de vinilo no debe dejarse secar al aire. Después de limpiar y enjuagar tu mobiliario. Sécalo con una toalla limpia. Asegúrate de eliminar toda la humedad de los muebles después de limpiarlos. Tratar las manchas. Utiliza lejía y agua en las manchas suaves. Si notas alguna mancha suave en tu mobiliario de vinilo durante la rutina de limpieza. Puedes usar una pequeña cantidad de lejía diluida en agua para removerla. Haz una mezcla con aproximadamente un 6% de lejía en agua. Úsala sobre el mobiliario de vinilo y enjuaga completamente con agua. Asegúrate de utilizar guantes cuando trabajes con lejía. Nunca pongas lejía pura sobre el mobiliario de vinilo. Esto podría estropearlo. Elimina el moho con amoníaco y peróxido de hidrógeno. Para tratar el moho acumulado. Mezcla una cucharada de amoníaco, peróxido y tres cuartos de una taza de agua. Friega con esta solución los muebles de vinilo hasta que salga el moho. Luego enjuaga usando una manguera o una toalla. Después de enjuagar. Seca los muebles de vinilo con un paño o toalla limpia. Nunca uses amoníaco en tus muebles antes o después de haber eliminado manchas con lejía. Esto podría crear un gas letal. Asegúrate de enjuagar por completo el removedor de manchas que utilices. Cada vez que uses un removedor de manchas en muebles de vinilo. Debes asegurarte de enjuagarlo completamente. Los productos quitamanchas suelen ser más fuertes que los limpiadores normales y pueden estropear o causar decoloraciones si se dejan restos. Asegúrate de enjuagar el mobiliario de vinilo hasta que el agua salga clara después de haber sacado las manchas. Mantener el mobiliario. Cubre los muebles cuando no estén en uso. Usa una sábana limpia o cubierta de exterior para proteger tus muebles cuando no los estés utilizando. Esto los protegerá de la suciedad y los residuos. Preservándolos en el tiempo. También resulta muy útil para el mobiliario de vinilo que se encuentra a la intemperie. Ya que lo protege de los daños del sol. Limpia las pequeñas manchas apenas ocurran. Si actúas rápidamente. Puedes limpiar las manchas antes de que éstas se asienten. Si algo se derrama sobre tu mobiliario de vinilo. Usa un paño o una toalla de papel para limpiar en el mismo momento. Esto limitará el uso de lejía y otros químicos. Preservando los muebles en el tiempo. Limpia tus muebles de vinilo con regularidad. Si limpias los muebles de manera regular. Podrás prevenir las manchas en el tiempo. Intenta limpiar los muebles de vinilo cada seis semanas para mantenerlos. Para mantener un registro de limpieza. Marca en un calendario cuando debes limpiar los muebles de vinilo. Siさん tom Figuar soit exárt y se le stable. La maquina la vaamanca. La maquina la síntara,バイ��,수chet. Lecutable, cualquier試oque부 de vinilo. De nuestrauku transformación. No hay su propia議abox.